Hola a toda la audiencia de MasterCost Plus, estamos transmitiendo desde Florida Global University a través de nuestro canal de YouTube EduDigital Media. Hoy tenemos una invitada de la casa permanente. Yo digo que ya casi que parte de nuestros aliados. Ella es Nicole Seville, ella es psicólogo, es life coach, pero hoy nos viene a presentar algo bien importante. Ella está trabajando con liderazgo relacional, saliendo del liderazgo clásico que todos conocemos. Hoy vamos a aprender en qué consiste ese trabajo tan fabuloso que está haciendo. Nicole también está trabajando con mujeres y eso me parece extraordinario, sobre todo hoy que se dice que es la era de la mujer. Bienvenida Nicole, gracias por tener la gentileza de estar siempre para hacer conversaciones con propósito aquí a través de MasterCost Plus. Muchas gracias Anita María, muchas gracias por esa presentación. Me encanta estar acá una vez más. Nico, cuéntanos un poquito de esos nuevos proyectos que tú tienes que están relacionados con el desarrollo del liderazgo. Siempre hemos hablado de los liderazgos clásicos, liderazgo relacional. ¿En qué consiste específicamente ese tema? Bueno, te cuento. Sí, yo hace 13 años, 14 años ya con este trabajo enfocada y junto a líderes, líderes de corporaciones, líderes de organizaciones sin fines de lucro. Es un tema que desde siempre me ha apasionado el liderazgo personal y como este liderazgo personal que básicamente es como nos apropiamos de nuestra autoridad para poder primero definir una visión hacia dónde queremos ir, luego encontrar la motivación de ese propósito que nos mueve y finalmente hacer acciones y movilizarnos hacia resultados pero con conciencia. Eso ha sido el tema que desde la psicología y desde el ámbito profesional siempre me ha interesado investigar. Últimamente he estado estudiando bastante y de hecho acabo de terminar un máster para mí fundamental sobre inteligencia relacional. ¿Y qué es la inteligencia relacional? La inteligencia relacional específicamente es esta capacidad adaptativa que todos los seres humanos tenemos o necesitamos desarrollar, mejorar para poder vincularnos en red, vincularnos a través de nuestras relaciones primero con nosotros mismos y luego con las personas que nos rodean. Y a la base de este propósito de liderazgo relacional trabajo con un mapa que por muchas personas puede ser conocido por otros quizás lo están empezando a conocer que es el enneagrama de la personalidad. Entonces a través de este mapa que nos permite primero entender cómo nos relacionamos los seres humanos desde dónde nos relacionamos y cómo desde muy pequeños empezamos a aprender patrones de personalidad que comienzan muchas veces a hacerse o a mostrar un estilo de relación muchas veces muy marcado. Lo que hacemos y lo que hago también con mis clientes y con las personas que toman talleres o también consultoría en el caso de las organizaciones es poder primero comprender este mapa de relaciones y luego buscar decidir primero identificarme en términos de cuál es mi patrón de personalidad cuáles son esas motivaciones a la base que explican mi comportamiento pero luego el objetivo del enneagrama y del estudio del enneagrama de la personalidad es ayudarte a ti y ayudar a cualquier persona a desidentificarse y encontrar estilos de comportamiento estilos de relación fuera de estos patrones que hemos aprendido muchas veces a repetir sin cuestionarnos a hacer desde un lugar que básicamente es una cárcel porque es algo que desde pequeñito te sirvió, te funcionó pero ya cuando tienes 20, 30 años seguir repitiendo esos patrones la verdad es que muchas veces nos trae complicaciones a nivel individual pero también a nivel de nuestras relaciones de pareja nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones con el mundo así que desde ahí trabajo Ana María me causa bastante interés lo que acabas de decir sobre los patrones de personalidad y tú dices 10, 20, 30, 40, 50 años o sea no hay edad para descubrir cuál es tu patrón de personalidad desde el enneagrama ahora bien, ¿cuáles son los beneficios principales que aporta un líder de relacionar que ya tenga identificado sus patrones de personalidad y ahora tenga, vamos a hablar de patrones de personalidad más sanos porque están más conectados con su ser ¿cómo podemos identificar esos beneficios y cómo, qué aportes lleva básicamente a su contexto? Excelente, mira, para mí el primer gran aporte y creo que es un aporte trascendental en términos de la felicidad o de la plenitud que te puede otorgar es el autoconocimiento o sea, cuando las personas empezamos a comprender muchas veces por qué nos comportamos de cierta forma por qué hay ciertas temáticas que nos movilizan y que nos estimulan versus otras de las que nosotros muchas veces arrancamos o tratamos de evitar empezamos a entender por qué me relaciono así con mis padres, por qué me relaciono así con mis parejas por qué me relaciono así con mi trabajo o con mi emprendimiento o con mis negocios muchas veces existe mucho dolor cuando no entendemos las personas, los adultos y esto es, trabajamos desde niños, adolescentes y adultos con el enneagrama pero yo me especializo en adultos entrega mucho dolor cuando tú no entiendes por qué por ejemplo repites un patrón de comportamiento que a veces puede ser dañino ejemplo entro a un trabajo me costó entrar a ese trabajo pero ya una vez que lo tengo ya no lo quiero y lo suelto y eso se repite una y otra vez una y otra vez una y otra vez entonces cuando yo veo ese comportamiento desde fuera yo puedo criticar juzgar a la persona y tener muchas veces una idea preconcebida de que quizás no valora el esfuerzo no valora la estabilidad es irresponsable con su familia etcétera pero esa persona que está experimentando esa vivencia tiene tiene mucho más dolor porque no entiende por qué le está pasando eso o de dónde viene o cuál es la carencia a la base que que explica ese comportamiento cuando esa persona entiende cuáles son esas heridas de infancia o esas heridas primarias que que explican la búsqueda cierto quizás de un estímulo de sentirse estimulado por ejemplo o de demostrarle a los demás que puede lograr cosas difíciles pero una vez que lo demuestra necesita volver a demostrarlo otra vez cuando lo entiende puede empezar a sanar ese patrón y entender que ese patrón no soy yo sino que es una estrategia que aprendí para lograr otra cosa y que cuando era pequeña a los 7, 8, 9 años quizás me sirvió para poder adaptarme a la familia o al contexto que yo vivía pero hoy día que tengo 37 años quizás eso ya no es funcional y al contrario me genera dolor me genera sufrimiento y por lo tanto también le genero sufrimiento a las personas que me rodean entonces por eso este planteamiento de liderazgo relacional no solamente los beneficios se van a centrar en el individuo en el individuo que busca alcanzar un nivel de liderazgo y de autoridad personal saludable sino también en las relaciones que tiene alcanzar cierto nivel de conciencia o cierto nivel de autoridad en tu camino en las direcciones que tú tomas en las elecciones que eliges para tu vida etcétera cuando son conscientes y cuando son responsables contigo misma o contigo mismo trae también salud y equilibrio a las personas que te rodean entonces nosotros las personas no podemos ser si es que no somos si es que no nos definimos en relaciones los seres humanos nos definimos a través de las relaciones que tenemos nadie puede vivir en una isla porque no podemos hacerlo somos seres sociales por lo tanto el liderazgo desde mi punto de vista necesita siempre incluir para los beneficios y para el propósito de trabajo que tenemos que tener con un líder esta salud a nivel relacional planteándose las relaciones desde lo laboral desde lo personal y por supuesto con la relación más importante que es conmigo misma que interesante entonces podríamos hablar de autoliderazgo principalmente exactamente y con conciencia con conciencia también del efecto en tus relaciones porque muchas veces se confunde el liderazgo con ese liderazgo autocrático que yo siento que Latinoamérica está signada por ese tipo de líderes ahora bien ¿cuál sería la diferencia más marcada entre un líder que ha desarrollado todo ese sistema relacional a ese líder clásico que conocemos? y entiendo el líder clásico como este líder más este líder directivo autocrático y que quizás puede ser alguien que tiene autoridad jerárquica o alguien que tiene responsabilidades dentro de un organigrama pero que no necesariamente se concibe con la palabra liderazgo pero la forma más sencilla de ver la diferencia es a través de los resultados Ana María o sea tú puedes tú vas a conocer la calidad de las relaciones que tiene una persona y por lo tanto vas a poder evaluar la calidad de vida que tiene esa persona llamémosla líder a través de los resultados que tiene y eso es cosa de mirar a su alrededor o sea qué resultados tiene en términos de niveles de satisfacción niveles de bienestar cómo están sus relaciones a nivel social a nivel de pareja con sus hijos entonces cómo está también en el mundo del trabajo o en el mundo del emprendimiento todos esos resultados hablan de nuestro nivel de autoconciencia de nuestro nivel de desarrollo de nuestro nivel de competencias personales al final yo creo que es la forma más sencilla pero es la forma más concreta y que nos otorga una prueba científica para ver cómo está nuestro desarrollo a través de los resultados que obtenemos es bien importante lo que tú dices porque no podemos dar lo que no tenemos no obstante hay líderes y llamemos líderes autocráticos pero tienen seguidores tienen seguidores y ves que la gente se resiente pero sigue a ese líder autocrático qué crees tú que sucede ahí qué relación hay ahí porque definitivamente yo puedo o sea si uno mira tantas investigaciones ya es más o menos tiene que ver con la política pero yo siento que la política de un país es el reflejo de su gente y entonces hay como un seguimiento ciego a ese líder tan directivo sí y yo fíjate que creo que más que seguimiento es una dependiendo del caso porque también está el caso de mi país donde nosotros hoy día estamos en una crisis política muy fuerte muy importante quizás la más importante de los últimos 30 años donde donde justamente la crisis en términos de liderazgo que tenemos de nuestra gobernabilidad se basa en que los ciudadanos no sienten compromiso no sienten compromiso y el compromiso es recíproco de nuestro gobernante por ejemplo con las demandas de un país hoy día sobre todo en una crisis en pandemia etcétera entonces yo le digo mucho el compromiso versus el cumplimiento cuando tú tienes que obedecerle a alguien porque es tu jefe porque es una autoridad y porque en el organigrama así está definido posiblemente tú vas a movilizarte pero hasta el punto donde sientes que te corresponde por tu trabajo por la obligación o por el contrato y ese estilo de relación se basa en el cumplimiento yo voy a hacer lo que tengo que hacer no te voy a dar un gramo más ni un gramo menos pero cuando nos relacionamos en base al liderazgo porque tú logras convocarme tú logras inspirarme y logras influir mucho más allá de los límites de mi trabajo yo siento compromiso contigo por lo tanto voy a dar lo que tú me pides y mucho más porque existe hay un correlato emocional que es que es bidireccional o sea yo siento que tú me das a mí mucho más de lo que me deberías dar por lo tanto eso genera una relación recíproca y yo estoy dispuesta a dar mucho más y a entregarte mucho más y recomendarte y además cuidarte y por otro lado blindarte si es que es necesario y tú no estás presente y tengo que protegerte en ciertos contextos por lo tanto ¿cuál es el beneficio de tener un liderazgo relacional que genere compromiso en las personas y que sea genuino? Fundamentalmente son culturas tú generas culturas ámbitos de trabajo ambientes de trabajo basados en el compromiso y cuando tenemos eso independiente del cambio o del desafío que se nos ponga por delante voy a tener personas y equipos de trabajo dispuestos a navegar en la incertidumbre y hoy día yo creo que no tenemos ninguna muestra mejor de que desde el 2020 estamos navegando permanentemente en la incertidumbre sí yo te iba a hacer una pregunta con relación a eso pero me parece sumamente importante porque ya podemos ver una característica de un líder relacional un líder que se reconoce y reconoce a todas esas personas que tiene bajos en su contexto fíjate que me decías eso de esos líderes que están como tú dices el jefe y por allí hay un hay alguna como yo digo leí un acróstico que no lo voy a mencionar aquí porque es un poco prosaico y entonces no es lo mismo ser líder que ser jefe porque un líder es una persona como tú acabas de decir un líder inspirador un líder se ocupa y se preocupa de su gente y eso es bien importante para establecer esas relaciones de liderazgo pero si yo no soy capaz de autocuidarme de reconocerme por supuesto es imposible que yo pueda trabajar con el otro porque a veces establecemos un yo ideal y real y no nos damos cuenta que tenemos que vivir desde yo real para poder llegar a esa idealización de ese líder si te va a ser una pregunta relacionada con la pandemia ves cómo ves el liderazgo ahorita en esto en esta época de cambios tan abruptos y no es que es una zona es el mundo entero está cambiando entonces hacia qué liderazgo vamos vamos realmente a ese liderazgo relacional miren yo creo que la pandemia nos ha puesto a prueba a todos y ha puesto a prueba a nuestro liderazgo yo consigo el liderazgo relacional y el liderazgo personal como una característica una cualidad innata que todos tenemos y a la que todos tenemos acceso a la que todos podemos desarrollar independiente de no tener gente a cargo de tener o no tener gente a cargo entonces yo creo que este estilo nuevo de navegar en la incertidumbre en gran parte de Latinoamérica en la medida que la gente puede va a través de su trabajo hoy día el teletrabajo es la forma el medio para trabajar en un alto porcentaje por lo menos acá en Chile estamos en cuarentena casi total a nivel nacional entonces claro quienes no pueden teletrabajar tienen otro tipo de desafío pero el desafío transversal es como como me redefino en esta en esta incertidumbre como como pongo a disposición las cualidades positivas que tengo como pongo a disposición mi creatividad mi capacidad de reinventar de identificar necesidades para poder movilizarme en términos laborales y generar desde ahí un trabajo un negocio por lo tanto yo creo que hoy día de forma muy 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 repentina yo creo que teóricamente no estábamos preparando para una modernidad líquida y entender que los cambios se venían de forma permanente pero de pronto nos cayó la pandemia y fue ahora o sea esto no era que venía esto fue ahora el modificar los estilos de trabajo etcétera y creo que la pandemia lo que vino a hacer fue a develar el trabajo que cada uno de nosotros tenía a nivel personal o sea creo que hay gente que la pilló muy mal muy mal trabajada en términos personales en términos individuales muy puesta afuera muy puesta en los otros en términos de solamente de estar quizás en una en una vorágine laboral externa donde no habíamos tenido la capacidad de trabajar en nosotros mismos en nuestro en nuestras fortalezas personales espirituales emocionales y lo que vino a hacer la pandemia es a ponernos en riesgo si es que estamos dispuestos a trabajar con nosotros mismos en soledad o sea si es que nos podemos tolerar a nosotros si sabemos vivir con nosotros mismos creo que ese fue el gran desafío el principal desafío y el liderazgo que hemos podido ver es justamente el resultado de ese desafío de cómo nos re cómo reevaluamos nuestras prioridades cómo redefinimos qué es lo más importante para mí hoy día si lo más importante es tener ser reconocidos conocida o reconocerme a mí misma quererme valorarme darme permiso para descansar darme permiso para trabajar para inventar creo que esta pandemia es una es un desafío para todos en términos emocionales espirituales creativos también intelectuales y no nos da otra posibilidad que que crear una nueva versión quizás hay muchas personas que han creado una nueva versión de sí y personas de 80 años entonces todos lo podemos hacer el tema es dígame no que yo estoy muy de acuerdo contigo en todo lo que has mencionado incluso yo te escuchaba y cuando hablamos así de ese autoliderazgo que tenemos que desarrollar si tienes el teletrabajo o el compromiso del cumplimiento de tu deber entonces mucha gente pues se sintió amenazada porque amenazada por la pérdida de trabajo amenazada porque el trabajo se metió en el hogar amenazada porque ya están los hijos o sea los cambios fueron realmente vertiginosos y ahí es donde se conjuga lo que llamamos autoliderazgo por supuesto que me encantaría quedarme hablando todo el día contigo porque uno aprende mucho ya se nos pasó el tiempo y entonces podremos cerrar con todos somos líderes que te parece a ti esa premisa todos somos líderes sí es que sí es que yo estoy convencida de eso Ana María y mi trabajo justamente es poder poder ayudar a que las personas se hagan cargo porque no es convencerlos de que sí que tú también puedes ser líder no es todo lo contrario es por favor hazte cargo de que tú también lo eres y que cuando no tomas responsabilidad de eso estás generando consecuencias también no solo en ti sino en quienes te rodean en las personas que te miran como un modelo a seguir por lo tanto todo lo que nosotros obtenemos son consecuencias de nuestros resultados estoy convencida de eso por lo tanto creo que es fundamental desde el colegio incentivar a que las personas se lideren a sí mismas eso me encanta trabajar el autoliderazgo de verdad que estoy muy de acuerdo contigo con todo lo que has dicho hoy muchísimas gracias Nicole muchas gracias y de verdad que es un honor tenerte siempre aquí con nosotros doctora el honor es mío ay tan bella bueno nos vemos en nuestra próxima entrega de MasterCast Plus de MasterCast Plus de MasterCast Plus Gracias.